Vámonos con lo más importante que tiene que ver hoy con la crisis climática en escasez de alimentos. Y es que cualquiera pensaría cómo, ¿no se están generando los suficientes? En parte sí, pero el problema no es cuánto, sino por qué. La cantidad de alimentos que se están yendo por heladas, por tormentas, por granizo, por inundaciones. O sea, el cambio climático está afectando la manera en que deberíamos estar cosechando. El cambio climático está afectando el suelo. Hay lugares donde ya no llueve. Hay lugares donde llueve demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Según informes recientes de Naciones Unidas, debido a que los recursos naturales en todo el mundo están siendo explotados a niveles sin precedente y las afectaciones climáticas por la excesiva industrialización continúan incrementándose, se está generando una gran presión a la capacidad humana para la producción de alimentos. A decir de especialistas de ese organismo internacional, el cambio climático está haciendo más graves estos problemas, toda vez que los diferentes eventos climáticos extremos están reduciendo los suministros globales de alimentos. Como resultado, más del 10% de la población mundial está malnutrida y se advierte que la escasez alimentaria haría más pronunciada esta cifra. Algunos especialistas han estimado que la escasez alimentaria va a afectar a las zonas empobrecidas del mundo, lo cual desataría flujos migratorios que ya están redefiniendo la política en varias regiones del planeta. Por otra parte, y a medida que el calentamiento de la atmósfera intensifica las inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales y otros patrones de clima, se acelera también la pérdida de tierras y su degradación, y por ende se complica la producción de alimentos. Por su parte, la organización internacional Oxfam ha señalado que el aumento del hambre se ve potenciada por la crisis climática, toda vez que resulta más difícil cultivar con potentes tormentas, sequías más intensas y el aumento del nivel del mar. En ese sentido, asegura que el cambio climático afecta de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables y pone en riesgo sus derechos. Asimismo, acentúa la presión sobre la tierra al aumentar la demanda de recursos naturales, por lo que las comunidades pobres deben competir con poderosos intereses por el control de los recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques y la energía, de los que dependen para sobrevivir. Con información de México Vive. Sin duda, un tema muy preocupante y el cual nos vemos ahora como algo que no puede pasar, que está muy lejano, pero ya hay regiones que están enfrentando esta situación, ¿por qué? Por falta de alimento.